Hoy vengo ante ti a darte lo que tengo, a darte lo que soy, adorarte es mi deseo. A darte lo que tengo, a darte lo que soy, adorarte es mi deseo. Mi corazón llena todo el altar, tu espíritu inunda mi alma, Señor. Mi vida cambió cuando te encontré y a ti me acerré, mi Jesús. Mi Jesús. Música Aviva este loco corazón, levanta toda esta generación. La creación se une, claman por tu nombre, cantándote a ti. Música Aviva este loco corazón. Música 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 Música